¡Buenas noches, Elbow Room! Los Karma ¡Rasputin! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué va a decir que todo está normal? ¿Por qué vas a ver tus sueños de libertad? ¿Por qué vas a decir que todo está normal? ¿Por qué vas a ver tus sueños de libertad? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! No va la guerra que hay en tu corazón No va la idea de vivir sin razón No va la guerra que hay en tu corazón No va la idea de vivir sin razón ¡No más! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y mientras tanto en la ciudad de los rascacielos Nos sentamos perdidos bajo el sol La cuna de sobrevivientes sin saber qué pescar Perdición total, mamita en cielo ¡Crees! 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 La migra Y hombres que hay negocios ¡Crees! Para el latinoamericano sin educación ¡Crees! Latinoamericano pa'lante Sudamericano tú podrás Latinoamericano pa'lante Sudamericano tú podrás Latinoamericano pa'lante Sudamericano Latinoamericano pa'lante Sudamericano... ¡Crees! Buenas noches El Borrón